La población española está muy envejecida, Ciudadanos ha cometido muchos errores y lo único que le está sosteniendo es la incapacidad, a mí me parece, del Partido Popular para poder evolucionar hacia las demandas de este votante joven, que es precisamente lo que ha hecho muy acertadamente el Partido Socialista de la mano de Sánchez, unido también a los grandísimos errores de Podemos. Hay que leer, desde mi punto de vista, todo esto en esa clave. Sí, Ciudadanos quiere convertirse por la propia evolución demográfica de la población española en el partido de centro, centro-derecha del futuro y está por ver si lo consigue. Depende también de cómo evoluciona el Partido Popular y de si ellos cometen muchos errores o no. Para mí hay que leerlo en esta clave.